En el marco de la celebración de los 75 años de fundación de los Misiones de Ualupe, nos alegra informarles y compartir con ustedes que, siendo un instituto proyectado a evangelizar y hacer presente a Cristo donde no es conocido o donde la Iglesia necesita de misioneros, hemos decidido iniciar un compromiso Misioneros de Ualupe, Misioneros Laicos Asociados en la diócesis de la Tarahumara, entre pueblos rarámuri, pueblos originarios, con los que podemos compartir nuestra experiencia misionera ahora en México, en esta Iglesia particular. Es gracias a ustedes, queridos padrinos y madrinas, bienhechores de Misioneros de Ualupe, que podemos seguir creciendo en los compromisos por los que la Iglesia de México, nuestros obispos de México, nos han fundado y son ellos quienes nos envían a estos lugares donde tantos no existen. Seguimos apelando a ustedes, padrinas, padrinos, colaboradores, familia de Misiones de Ualupe, para que con su apoyo espiritual, moral, incluso económico, nosotros podamos seguir haciendo presente a Cristo donde tanto lo necesite. Encomendamos este compromiso Misioneros de Ualupe, Misioneros Laicos Asociados, proyecto laical misionero en la diócesis de la Tarahumara, bajo la mirada maternal de la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra patrón. Soy el padre Rodolfo Loza Hernández, Misioneros de Guadalupe, actualmente asesor de los Misioneros Laicos Asociados a Misioneros de Guadalupe. Desde la fundación de nuestro instituto, ha asumido la responsabilidad de la animación misionera y la promoción vocacional. Durante, estamos cumpliendo 42 años, en los cuales también los laicos entran a formar parte en el trabajo misionero con nosotros, asociándose. En la actualidad, están trabajando en Mozambique, en Guatemala y en la Amazonía. También tenemos algunos años, en los cuales el instituto asume la responsabilidad por invitación de algunos obispos en colaborar en algunas parroquias de la periferia, como en el caso de la arquidiócesis de Monterrey y también de la arquidiócesis de Mérida, Yucatán. ¿Por qué la Tarahumara? Se nos ha invitado a colaborar también en esta diócesis, que es considerada dentro de la Iglesia de México como territorio de misión adjientes. Es un gran reto para el instituto y, sobre todo, para los misioneros laicos que van a estar colaborando en esa diócesis. ¿Por qué? Porque, por ser un territorio de misión adjientes, van a tratar de inculturar el Evangelio. ¿Y qué indica eso? Exactamente, que van a tener que aprender primero el idioma para poder comunicarse. Y, sobre todo, también conocimiento de su cultura, que abarca exactamente cómo ellos se relacionan con Dios, cuáles son las relaciones entre ellos, cómo se relacionan entre ellos, y también con el entorno. Esto es un gran reto para el misionero laico que va a estar colaborando en ese lugar. Recordemos, misión adjientes, misión de Guadalupe, y la Tarahumara, dentro de la Iglesia de México, un territorio de misión adjientes. Bueno, este nuevo proyecto de misioneros laicos asociados en la Tarahumara hay una pregunta que se realiza y dice, ¿a dónde vas? Y la respuesta podría decir que es precisamente responder a ese llamado que Dios hace a personas concretas con esta vocación específica, misionera, laical, adjientes. Es ir a compartir la vida, es ir a acompañar a la cultura rarámuri en su proceso de evangelización, por supuesto, desde su lengua, desde las directrices propias del plan pastoral diocesano de la Tarahumara. Y pues vamos precisamente a hacer esta presencia, esta presencia que como laicos en comunión con los agentes locales, con los sacerdotes, con el obispo, vamos a compartir toda esta experiencia que hemos tenido de Dios, porque no vamos a dar como a veces se expresa, sino también vamos a recibir, porque la cultura rarámuri tiene mucho que enseñar. simplemente es estar con ellos para acompañarles en este proceso en el cual ellos necesitan una voz, necesitan una escucha y necesitan sobre todo que ellos se sientan amados y queridos, como ya lo son, por todos esos misioneros que se encuentran en la sierra. Simplemente vamos a complementar esta presencia de comunión con toda la iglesia, en cada uno de ellos, ante todas las situaciones complicadas y difíciles que ya se viven en la sierra. simplemente es estar y ayudarles a decir con ello que son importantes y que son amados para Dios y para el mundo entero. Y pues bueno, es ejercer el carisma de Misioneros de Guadalupe, que es la formación de agentes locales de evangelización. Ese es compartir también dentro de su formación el que son valorados, el sentirse valorados para que a través de ellos mismos también vayan acercando cada vez a aquellas personas que siendo mestizos puedan también descubrir este amor grande de Dios. Hola, mi nombre es Brenda Carrete Guillén, soy misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe, pertenezco a la arquidiócesis de Durango y Dios me concedió la gracia de compartir con el pueblo de Mozambique la misión del año 2017 al 2021. Hola, mi nombre es Elba, soy misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe y estuve en la misión de Guatemala del año 2016 al 2019. Es una respuesta al llamado de Dios con el deseo de imitar a nuestra madre, Santa María de Guadalupe, en ese encuentro con nuestros hermanos Tarahumaras. El Papa Francisco en repetidas ocasiones nos ha invitado a no olvidar a nuestros pueblos originarios, sino que hoy en día es muy importante escuchar y aprender de los pueblos indígenas, ya que es necesario reconocer de ellos su manera de relacionarse con Dios, el cómo ven ellos a un Dios tan cercano en las cosas cotidianas de la vida y no ver a un Dios lejano que solo se encuentra dentro de una iglesia, dentro de una capilla. Es necesario también aprender de nuestros pueblos originarios su manera de organizarse, su manera de cuidar y agradecer a la Madre Tierra. ¿Y qué es lo que llena de valentía a este corazón a decir, aquí estoy Señor, envíame? Pues es recordar la promesa que Cristo nos hace. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No tengan miedo. Gracias.